Muy buena gente estamos aquí con Carlos Dutty Mobile, estamos con esta nueva clase de la AK-47 que he creado, a ustedes les van a gustar, les va a encantar esta clase, pero bueno, algunos accesorios que tienen pueden cambiarlo por el engomado, por el accesorio este punteado, no hay mucha diferencia, nada más que yo lo tengo engomado porque me da más control y eso, bueno, los accesorios que tenemos para esta arma son los siguientes, bueno ahora si, esos son los accesorios que utiliza esta arma, eso si, no voy a decir el nombre verdad, 5 lat, empuñador adhesivo, ranger OWC, laser táctico OWT y empuñadora frontal ranger, lo que es la empuñadora de adhesivo engomado, usted lo puede cambiar por el punteado, en fin, yo lo tengo engomado porque me da más control sobre el arma, el punteado ok, me da más velo, aparte de me da más velocidad de atontado, pero no me da tanto control como me gustaría, entonces, en el caso yo lo tengo como engomado, ahí es su preferencia, como le guste, se puede cambiar en uno de los dos, y en si da el mismo resultado, pero bueno, aquí voy a dejar el video de hoy, denle a la campanita para que le estén llegando las notificaciones cada vez que subo un video, suscríbanse, suscríbanse en el canal, porque no me dejen así, porque todos ustedes, todos ustedes están viendo el video y no se están suscribiendo, pero bueno, espero que os haya gustado el video, denle su grandioso like, suscríbanse en el canal, y bueno, chao, adiós. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbete al canal!